Entre las figuras políticas que estaban escuchando el discurso de Milley estaba también Ramón Puerta. Ramón Puerta, ustedes saben, tuvo un breve interinato en la presidencia de la Nación en aquel trágico 2001, pero también fue diputado de la Nación, senador, por supuesto, gobernador durante los 90, fue dos veces gobernador de su provincia, y fue convencional constituyente en la reforma del 94. Un menemista de pura cepa. Ramón, ¿cómo te va? Buenas noches. Peronista, yo soy peronista. ¿Pero no te reconocés menemista? Espera, espera, espera. El propio Carlos Menem siempre decía que a él no le gustaba que se hable de menemismo. Yo en mi provincia siempre impedí que se hable de puertismo. Hoy mi hijo está en política, es Pedro Puerta. Yo creo que las ideas tienen que ser en un marco de institución. Yo creo en esa institución. Por eso creo que democracia sin partidos políticos no existe, de hecho es así, y no hay partidos políticos sin políticos. Me gustó el acto de hoy porque es el reconocimiento a un presidente que gobernó más de 10 años. ¿Cómo estuvo, sí, el que más gobernó de manera consecutiva, ¿cómo estuvo ese homenaje? ¿Te reencontraste con dirigentes que no habías hace tiempo? ¿Conociste al presidente? Sí, yo nunca había estado personalmente con Milley. Me gustó su punto de vista en su alocución. Pero lo primero de todo, el reconocimiento a través de un busto, a alguien que hacía 5 años que estaba el busto hecho. Tenía que estar en ese lugar. Y fue un presidente que resolvió muchos problemas. También cometió errores, bueno, los errores se deben corregir. Y en el discurso de Milley rescató, con un relato bastante preciso, aquellos logros que hoy se tienen que implementar. La diferencia es que Menem lo hizo, ahora hay que hacerlo. La tarea es enorme. ¿Y te parece que Milley va a poder hacerlo? Yo creo que tiene las condiciones dadas. El apoyo popular fue fuerte. Yo, en la segunda vuelta, voté a Milley. Yo soy del encuentro republicano-federal. Creo en un peronismo de tercer milenio, de vanguardia, institucional. Y en esa elección no iba a votar al timelismo. Entonces, ese respaldo que obtuvo Milley tiene una importante significación en las dos cámaras. Yo creo que las leyes van a salir y van a permitir que esto se haga. Sería esperanzado de lo que escuché. Dijo Milley, la reforma que hizo Carlos Menem, si la comparamos con la ley base, la ley base es cinco veces más. Ahí no estoy de acuerdo en lo que dijo. Porque una ley no es exitosa porque tenga muchos artículos o pocos artículos. Creo que Milley a cada rato castiga a la política. Es un error. Él es un político, es el político más importante, presidente. Y una ley de base puede tener tres o cuatro artículos que cambian la historia. O puede tener 600 que son todos medio parecidos y no cambian la historia. Yo creo que lo de Menem, hasta la fecha, fue el mejor gobierno y las transformaciones fueron profundas, exitosas. Lastimosamente después vino el kirchnerismo que atrasó 50 años en las ideas económicas sobre todo. Y hoy estamos casi en la misma situación del 89 cuando la hiper nos ahogó. Fueron políticas que generaron algunos números muy dolorosos para la Argentina. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Desempleo? No, no, no. El desempleo en el gobierno de Menem fue mucho más bajo que la hiperinflación de Alfonsín. En la hiper de Alfonsín el desempleo y la pobreza había sido mucho más alta. Después se fue corrigiendo con el éxito de la convertibilidad. Y tuvo un gran error Menem. No haber salido de la convertibilidad cuando nuestro socio principal Brasil lo hizo. Yo ese día lo llamé por teléfono, era el 2 de enero, yo era gobernador de Misiones y Brasil había devaluado, había flexibilizado. Digo, presidente, nuestro socio más grande ya tomó la decisión, creo que nosotros tenemos que ir por el mismo camino. Ramoncito, tenés razón. Dijo, pero que lo hagan los que vienen. Ya le quedaba un mandato. Y fue respecto a... Y a la Rúa no lo hizo. Y a la Rúa no lo hizo y se equivocó en no flexibilizar. Pero eso es muy distinto a desconocer que la industria argentina tomó un nivel impresionante. Que la Argentina se posicionó entre los países más importantes del mundo. Un reconocimiento formal. Viajabas a Estados Unidos sin visa. Y eso no es porque sos chupamedia de los yanquis. Sino simplemente porque saben que el que se va allá va a volver a un país que anda bien. Hoy es muy difícil entrar a un país siendo argentino. Contó una anécdota a mi ley de la Quinta Bolívo. Se recordó una anécdota durante la presidencia de Menem. Que estaban discutiendo Guido Di Tela. Y no recuerdo bien con qué otro... Y con Cavallo sería. Con Cavallo, sí. Y que Menem se fue y volvió cambiado como para jugar al tenis. Y dijo, bueno, me avisan cuando lo tengan resuelto. Lo destacaba mi ley como el liderazgo de Menem. Y dice que él siempre lo pone como modelo a seguir. ¿Tiene algo mi ley de Menem en cuanto al liderazgo político? En cuanto al discurso, sí. No, más allá de eso. Espero que sí. Van cinco meses. Menem encontró el camino al año y medio. Asume el 8 de julio del 89. Que era una hiperinflación que era la más alta del mundo. Y tuvo su primer ministro de Economía que muere a los siete días. Viene alguien que lo reemplaza. No le va bien. Viene otro. Y la inflación del 90 fue más alta que la del 89. No. Eso no. Pero la hiper de Alfonsi fue récord. Y Menem también tuvo la hiper que es la del 90. Un tercio de la otra. Pero una vez que está en la hiper está jodido. Entonces recién encuentro el camino con Cavallo en abril del 91. Yo asumo como gobernador en diciembre del 91. Ya me tocó cosechar una situación mucho más ventajosa. Gobernar sin inflación es importante. A mí me tocó como gobernador, porque yo privatizé todo lo que pude. La empresa eléctrica no pude privatizar. Por lo tanto tenía que fijar la tarifa. Seis veces en ocho años. Las seis veces para abajo. Bajó la tarifa. Y hoy vos le contás esto a los chicos jóvenes. No pueden creer, porque cada vez que hay un decreto es para subir. Bueno. Cuando tenés estabilidad económica, cuando tenés un país en crecimiento, estas cosas se dan. Por eso me interesa el discurso de mi ley y llevarlo adelante. Yo apoyo desde afuera. Yo soy un opositor constructivo. Quiero ayudar a que esto camine. Y que la Argentina nunca más copia a los que le van mal. ¿Por qué vamos a copiar a países que fracasan? Con ideas estatísticas que hasta la Unión Soviética fracasaron. China, ¿cómo despega económicamente? Con libertad económica. No tiene libertad política. Vos viste lo que piensa Mireille de China. Bueno, pero pongo como testigo a alguien que es un régimen no democrático. Estoy totalmente en contra de ese régimen. Pero reconozco que dejó de bromar con una empresa del Estado y salió adelante. ¿Qué pensás de la política internacional de mi ley? Llamando a comunista a China. Yo creo que no hay que pelearse. A Lula. No hay que pelearse. No hay que pelearse. Hoy citó a Menem como un grande que indultó a Arguindegui y también a los montoneros. Eso es buscar la armonía. Entonces no te podés pelear con los países vecinos. No te podés pelear con los que piensan distintos. La pelea no conduce a nada bueno. Acá hay que buscar la armonía. O sea que estás diciendo que no te gusta que critique a la política, que no te gusta que se pelee con presidentes de otros países. No me gustan esas cosas y me gustan otras. Lo que hoy lo escuché durante más de media hora me gusta. Haber marcado claramente el error de no privatizar empresas que son escandalosamente corruptas y deficitarias. Y de querer hacer creer a la gente. Ahora YPF es nuestro. No. Es de lo que la manejan. Pero YPF está mejor ahora que cuando estaba el 100% más. No, no, no. La estatización de YPF fue un espanto. Yo soy uno de los 30 que votamos en contra de la estatización. Y dije que por culpa de eso íbamos a perder. Primero hubo que pagar. Y segundo ahora tenemos 16.000 millones por la cabeza. Que si la empresa privada que estaba ahí andaba mal, había que ir a la justicia y ejecutarla. Era una empresa poderosísima, la más grande de España. Entonces, no se hizo eso, se estatizó. Quedamos a las puertas del autoabastecimiento energético nuevamente. Antes lo teníamos, con la privatización. Claro, lo habíamos perdido. Escuchame. No, no. En manos del Estado YPF nos dejó sin combustible. En manos del Estado. En manos privadas exportábamos energía. El gobierno de MENA exportaba electricidad a todos los países vecinos. Menos a Paraguay, que es el gran productor de energía hidroeléctrica. Y gas a Chile, a Brasil. Todo eso lo perdimos con las estatizaciones. Esto es así. Por eso hay que tener bien claro el relato. Privatizar no quiere decir ignorar al Estado. El Estado tiene que ser regulador. Fue un fracaso en la privatización ferroviaria. Tenés que tener un buen marco regulatorio, ese es el rol del Estado. Y tenés que privatizar siempre que hayan dos competidores, por lo menos. No podés privatizar con un solo oferente. Poco transparente. Entonces, así como hubo acierto en energía. Lo que hizo Basto en aquel momento fue magistral. Argentina de la oscuridad. Yo era diputado en el 89. Mi oficina estaba en el piso 12. Había que ir por la escalera. Cinco horas por día se cortaba la luz porque no teníamos energía. Bueno, me tocó luego ser testigos como exportábamos energía. Entonces, hay cosas buenas que copiarlas. Las cosas malas hay que corregirlas. Ya tiré una mala, los ferroviarios. Te tiro otra mala. Haber intentado la re-re. Vos no podés quedarte en el gobierno para siempre. Tiene que haber alternancia. Yo fui constituyente en el 94 y voté la re-elección, no la re-elección indefinida. Y eso tenemos que hacerlo valer en todos lados. El tema sindical también tiene que tener una re-elección, dos re-elecciones, pero no indefinida. ¿Vos le asesorarías entonces a mi ley que desista de la privatización de los trenes porque salió mal? No, que la haga bien. Yo no desisto de ninguna privatización. Hay que hacerla bien. Si no, no hay que hacerlo. En trenes es difícil, ¿no? Que te salga bien. En trenes en los urbanos. Mira, España lo consiguió. Francia lo consiguió. Pero sin dejar de poner subsidios. Bueno, no. Eso no quiere decir que el Estado esté ausente. Yo soy defensor del Estado, pero no del Estado bolichero. Del Estado en la máxima instancia me tiene que darse... Le dice que el Estado es lo peor. Sí, ahí se equivoca. Yo creo que todavía falta experiencia política, ya la va a adquirir porque, por lo que escuché hoy, está en el camino correcto. Vamos a compartir con vos también un informe que tenemos de archivo preparado, también con discurso del presidente Milley. Milley, de alguna forma, lo pone a Menem como un modelo a seguir. Es decir, buscamos aquellos discursos de Menem en su inicio como presidente y algunos discursos de Milley en esta corta experiencia como presidente y preparamos este informe. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto, hoy estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años. Hoy es un día fundamental para la suerte y el futuro de la República Argentina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Y venimos a instalar un nuevo estilo en la vida política nacional. Los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. Estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Hay que decir la verdad, sin que nadie se sienta ofendido. La Argentina no está bien. La Argentina está rota. En esta hora histórica comienza entre todos su reconstrucción. Y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. De ahí que haya asumido la firme convicción de convocar a hombres de los más variados sectores del pensamiento nacional para integrar mi gobierno. A todos aquellos virgentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Les quiero pedir que no bajen los brazos. Vienen días muy duros, pero vienen días duros donde vamos a sembrar para que dentro de un tiempo prudencial podamos cosechar excelentes frutos. Yo le pido a Dios, cuente de toda razón y justicia, que nos acompañe en esta verdadera tarea y en este excepcional desafío que nos plantea el destino. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Ahí lo veíamos y antes de preguntarle su opinión a Ramón Puerta, bueno, me comí un dato de tu biografía, ¿no? Que vos fuiste también después, durante el gobierno de Macri, embajador. Vos tiraste todos los cargos que el pueblo me dio. Sí, sí. Y este es el único cargo que me dio el Estado argentino, no por voto popular. Bien, bien. Yo me jactaba de ser siempre el que llegaba a un cargo por el voto popular. En el caso de embajador, tuve el honor de representar a la Argentina en el país más importante para Argentina, que es España. Si hay un país donde tenemos la entrada a Europa y tenemos un entendimiento... Yo le miro a un español a los ojos y sé lo que piensa, y él me mira, a mí también me entiende. Esto no pasa con otros ex imperios. Hay países muy importantes en la historia que no pueden ir a donde fueron sus colonias. Hoy un español viene de México hasta Argentina. ¿Qué veías en ese informe? ¿Hay un exceso de edición para que parezcan parecidos? Son parecidos. Que mi ley ha tomado como ejemplo a Meli, lo ha dicho hoy de vuelta. Ha copiado al mejor presidente de los 40 años, no hay duda. Y hacia atrás es difícil comparar, porque es difícil comparar algo de ahora con 100 años atrás. Son situaciones muy diversas. Por lo menos, el profesor de historia que tuve en mi vida me dijo, siempre hay que ubicarse en la época y en el momento. Entonces, estos 40 años son comparables. Pero 100 años atrás ya la cosa es más difícil. ¿Por qué pensás, Ramón, que si el periodo de gobierno de Menem fue tan bueno, cuando quiso volver a la presidencia no logró el voto mayoritario? Vos viste que tuvo un gran problema cuando intentó llegar. Se aprobó en el Congreso de Lanús algo que se llamó Neolemas. Una figura que nunca existió y que gracias a Dios no existe. En ese Congreso de Lanús que ayer conducía el peronismo de Misiones, Misiones y La Pampa votamos en contra. Los menemistas se retiraron y eso se llevó adelante. Y es un régimen donde la primera vuelta que más votos sacó fue Menem. Pero con Neolemas la cosa se caía. Y además cometió otro error Carlos Menem. Creer que siempre se puede volver con el mismo planteo. Y una de las ventajas del peronismo es que es dinámico. Tenés que actualizarte. Yo copio cosas de los 90, pero tengo que estar en el tercer milenio. Por eso aclaré recién. Hay muchas cosas que cambiaron. Cayó la Unión Soviética. Yo antes hablaba de tercera posición. ¿A qué tercera posición? Es un solo mundo que camina. El otro se cayó. Vos coincidís con Miley en que Menem fue el mejor presidente desde el 83 para acá. Sí, sin lugar a dudas. ¿A Macri dónde lo ubicás? No, Mauricio cometió algunos errores. Por ejemplo, no haber acordado con el peronismo en profundidad. Y intentó valientemente su propio camino. No denunció lo que recibió. Yo hoy estuve con Mauricio. Yo soy amigo de él. ¿Y hoy estuviste con él? Sí, sí, estuve con él. Contanos qué dicen. Bueno, eso chálenlo con él. Ustedes son periodistas. Yo soy amigo de él. Viste que ahora está perfil bajo. Está ahí con una pulsera con Patricia Bulli. Yo les dije, eso cómérselo con ellos. Además, respeto a un partido hermano como es el PRO. ¿Qué ocurre con Mauricio? No denunció lo que recibió. ¿Cómo no? El Estado del Estado. Ese informe de tantas páginas. No, no denunció. Tenía que mostrar todo lo que recibió para que la gente entienda que había que hacer el ajuste. El ajuste es lo mejor que hay. Lo peor que hay es el débar ajuste. El débar ajuste, que está pasando en algunas cosas. ¿Pero cómo se sostiene el ajuste de mi ley? Con la justicia social. El ajuste para tener más recursos al servicio al que necesite. Pero mirá lo que pasó con los jubilados. Bueno, te hablé de guarda con el débar ajuste. El ajuste es una cosa y el débar ajuste es otra. Tener superar y porque no pagás, eso se llama debar ajuste. Barajanleadoras, claro. Eso se llama debar ajuste porque tenés que pagar después mucho más. Es como cuando el quinerismo propio YPF. Ah, mi querido, ahora es nuestra. Tuvimos que pagar con 9 mil millones de dólares en aquel momento y 16 mil te vamos a tener que pagar. Una locura. Si tuvieras que pronosticar hoy, ¿cómo le va a ir a Javier Mirey en este gobierno? Yo deseo que le vaya bien porque es el presidente de la Argentina. Más allá de tu deseo, ¿qué ves? Bueno, yo veo que si hace lo que hoy explicó del gobierno de Mendes, le va a ir bien. Ahora, si no hace eso, no va a ir bien. Pero ya tenés algunos otros elementos para juzgar por lo que ha hecho hasta ahora, por cómo se ha manejado. Hay cosas que ha sabido corregir. Bueno, lo que rige va para adelante. Y hay otras que no tuvo la oportunidad, no tuvo una ley aprobada. Vos lo votaste en el ballotage, ¿lo votarías de nuevo el año que viene? Depende. Si en primera vuelta, yo soy peronista, en el encuentro republicano federal, creo en los frentes. Y me gustaría enfrente de la mayor amplitud posible. Una de las grandes ventajas del peronismo es que siempre fue frentista. Cuando nos creímos los reyes de todos, que sabíamos todos, que nunca perdíamos, perdimos con Alfonsín. Milei y Macri... Hicimos una fórmula pura y perdimos con Alfonsín. Milei y Macri juntos, ¿te los imaginás en la misma fuerza? Ese es un tema de ellos. ¿Vos qué te imaginas? Yo deseo un peronismo reconstruido, que no es el PJ kirchnerista, es el peronismo de vanguardia. Ese peronismo como cabeza de un frente. Otro gran error de muchos políticos. Tengo la pata peronista. El peronismo no es pata, es cabeza y si no, no existe. Y es una cabeza frentista, vuelvo a repetir. Cuando nos creímos los reyes del tallarín, fuimos con una fórmula pura y perdimos. Cuando entendimos cómo era la cosa, se abrió. Perón ya en su primera vez le llevó a Hortensio Quijano, presidente del radicalismo. Y Carlos Mene siempre llevó personas que hacían a un frente.